Adelante. ¿Cuántas cosas hay para contar, eh? Déjese un poquito, déjese un poquito. ¡Ojoy! Porque usted habla muy fuerte, usted Guido. Hay mucho chisme, mucha cosa interna de esta temporada para contar, ¿de verdad, Guido? No, primero déjame decir que estamos en, hasta que la risa no se pare, en el Teatro de la Campana, de martes a domingo, dos funciones. Y te juro, por esta, que ayer hicimos dos funciones lleno, full, ¿cómo se dice? En localidades agotadas. Sí, sí. Muy bien. Sí, bueno, es rarísimo, la verdad que en la calle no hay gente, y en el teatro es llenísimo, no lo podemos creer. Pero bueno, muy bien, bien, gracias. La verdad que la gente es muy generosa con los mediáticos. A pesar de que empezaron las clases, a pesar de que hacía un frío bárbaro, no sé dónde salió la gente, tiene el teatro, tiene capacidad para 350 personas, por dos, 700. Guido, cuéntanos un poquito qué es lo que hacen arriba del escenario, tanto vos como Valeria. ¿Está actuando, Guido? Yo actúo casi siempre. Valeria, contale tu personaje. Dale. Bueno, Guido se ve gay. O sea, y yo hago de... Me sale re bien. Sí, y yo también, mi personaje me sale re bien, porque hago de una novia que el novio la deja, y celosa, como que peleo. Entonces me sale re bien, porque soy yo. Es lo tuyo. Bueno, tenemos la presentación que es con el tema thriller de Michael Jackson, y bueno, hacemos así como de muertos nosotros. Bueno, lo mío es un baile de un rock, que bailo con un bailarín de acá, y cuatro chicas de acá de Mar del Plata. Y después, bueno, un sketch, que soy la novia de Jacobo. Ah, bueno. Y me deja. Hay que ser la novia de Jacobo. No te lo puedo creer. Jacobo te deja. Sí, nos peleamos. Y bueno, después también aparece Guido en el mismo sketch. Y bueno, después al final yo soy segunda vedette, así que, bueno, así con plumas y con mucho estras. Muy bien, muy bien. Yo hago de Marley. Aparte hago de Marley. Déjese un poquito, por favor. Déjese un poquito. Por favor. Habla muy fuerte usted. Habla muy fuerte usted. Habla muy fuerte usted. Habla muy fuerte usted. Son así. ¿Hacés de Marley? ¿Qué cosa que yo hago de Marley en un sketch? ¿Marley? A ver, no, vengan a verlo. Hacenos un poco de Marley, un poquito de Marley, Guido. No, 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 no. Paguen la entrada, querido Niloco. Qué barro. Jerez, tengo algo para compartir con Guido. A ver. Esto, mirá, de los creadores de la trilogía, los VHS de Ventura y los mails en el teléfono de Jorge Real, tengo un mail que llegó destinado al edasuto, dice, para la producción, asunto móvil con Guido Zuller. Ah, llegó hoy al canal un mail. Llegó un mail al canal que es para Guido, así que si a Guido no le molesta, yo lo voy a leer. Tenemos unas imágenes, me parece, para ir graficando el tema del mail. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Soy Paulina, más conocida como la ex de Guido Zuller. Paulina. Del programa Zap TV. Apareció Paulina. Sí, dice, me fui de Martel el 9 de febrero y disfruté mucho mi estadía ya que la pasé genial con mi querido Guido. Quiero que le den la sorpresa y le manden un saludo enorme. Fui a ver la obra dos veces y me encantó. Vale también es una chica divina. Yo pasé cosas hermosas con Guido siempre. Díganle así que va a entender. Entonces ponés dos puntos. Te manda un beso enorme tu chica incondicional. Y dice que nos va a ver por internet porque ya se fue a Buenos Aires así que nos estará mirando en este momento Paulina que quería que te mandáramos un beso y que es tu chica incondicional. Uy, mirá, la verdad que me emociona lo que me acabás de leer porque viste que yo soy un eterno solitario. Siempre digo que mi novia se llama Soledad. Y bueno, debo reconocer que Paulina, desde que hicimos Zap, que fue en el 2002, o sea, hace 11 años, que es incondicional, que me sigue, que me quiere, que me acepta como soy, que siento que es totalmente desinteresado su afecto hacia mí y realmente ojalá haya muchas mujeres como ella. Te quiero mucho, Paulina. Gracias por ser como sos. Mira qué buen momento. Ya que hablaste de Zap y que han pasado 11 años, ¿cómo pegó aquel programa, no? Y qué naif, qué chiquito quedó hoy con respecto a las cosas que se ven. Quedó casi un programa de culto, ¿eh? Mirá que no va a volver a haber otro Zap. Y para mí Showmatch el año pasado fue Zap conducido por Tinelli. Zap lo conducía Marcelo Polino. El año pasado Zap lo conducía Marcelo Tinelli. Cambió de Marcelo. Bueno, recién veíamos imágenes de su casamiento. ¿Masaron imágenes del casamiento con Paulina? Tal cual. ¿En serio? Sí, 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 ahí las tenemos, mirá. Un casamiento muy comentado. Sí, después nos fuimos de Luna de Miel a Bariloche. ¿En serio? Qué lindo, a ver, quiero ver, porque ahí hay un monitor, por eso me estoy mirando de costado. Sí, bueno, casualmente la princesita Karina y el cunabuelo están en Bariloche, también medio de Luna de Miel, una cosa así. Ah, bueno, pero del cunabuelo... Lo hicieron ustedes hace como 11 años. ¿Cómo, cómo? Que lo hicieron ustedes hace 11 años. Por eso, que sean un poco más originales. Claro. Ahora que la princesita Karina lleve una lupa, por las dudas. ¡Upa! Me tira cada bomba así entre líneas hasta acá, Guido. Perdeble. Hay que estar atentos, ¿eh? Lo quiero, Kun, es muy bomoso. Pero, bueno, nadie es perfecto. Todo no se puede la vida. Sí, te mando un saludo, Jacobo, Kunes. No lo quería decir yo, pero quedó pervidito ahí. Bueno, pasamos mucho tiempo de Zap. Muchos recuerdos de la gente, ¿no? Muchos recuerdos, la verdad que a Cámara de Plata la gente es muy generosa con los afectos. ¿No, señora? Hola, ¿cómo le va? Que se ha gustado la gente, como siempre. Me saluda la gente. Y, nada, no tengo más que palabras de agradecimiento a tanto cariño. Yo, la verdad, soy un agradecido en ese sentido porque es muy difícil meterse en el corazón de las personas. Hace ya muchísimos años. Igual yo empecé hace mucho, 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 pero a ser mediático fue en el 2000, 2001. Perdón, me decías que fuiste Susana y que fuiste compañero de La Coneja. ¿Te acuerdas de La Coneja que está...? ¿Me están enfocando en el cuerpo entero? A ver. Ahora sí. ¿De quién? De La Coneja. No, 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 Guido, pasó mucho tiempo. Tocate una, a la izquierda. No, no, no. Vos también, Andrea, a la izquierda tocate. Ah, está, es muy rápido. No, pobre, no sé si está viva o muerta, le mando un beso y que haga ortodoncia y que... Porque no era por Conejita de Playboy, ¿eh? Era Coneja porque tenía como unos dientes que no podían cerrar la boca, ¿se acuerdan? Bueno, y... Qué maldad. Susana, una experiencia televisiva que, bueno, después lo repetiste. Fui Susano, fui Susano, como Cupito, Cupito fue Susano. También, como Cupito. Te lo agradezco, Guido. Me parece que quiere cerrar el tema, no. Listo, no hablamos más nada de eso. No, por favor, por favor. No, me acordé, me pasó por la mente. De golpe así. Sí, qué mente ocurrente que tenés ido. Chicos, muchas gracias por la visita. Retenemos, ¿hasta cuándo se quedan? Sí. Yo me quedo hasta el domingo y el resto del elenco se queda hasta el 4 de abril. Con hasta que la risa no se pare, no se enfocan a los dos. Perdón, ¿nos podemos? Sí, claro. ¿Nos podemos parar? ¿Nos podemos parar? Permiso, ¿eh? Nos paramos, quiero mostrar la baleda de Genaro porque es una belleza muy, muy bella. Es divina, es hermosa y es muy buena gente, aparte. Muchas gracias por venir. Y quiero que Guido nos enseñe cómo es el kilo del baile. Hace mucho no lo haces. El pasito Guido Zula. El pasito, ¿cómo era? Y tenés que tener los dedos gordos, el dedo gordo puesto en el cinturón. Sí. En la hebilla, en verdad, las dos manos. Sí. Y hacer esto. Ahí va. El pasito Guido Zula para el cierre. Es el pasito Guido Zula. Me gustó. Ahí estamos con la música de fondo. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias por la buena onda. Le mando un beso grande a todos y que sigan los éxitos. Muchas gracias, chicos. Chau, Valeria y Tobin. Chau, chau. Guido Zula, el boli de Genaro aquí en el móvil del Torre del Monjo.